hola mis hermesas bienvenidas a este canal hoy les traigo este retito que me pusieron en un grupo de facebook este es sobre los útiles escolares haciendo las uñas con útiles escolares entonces yo pues dije voy a agarrar este reto pero a mí nadie me este me puso el reto nadie solamente fue en el en un grupo en el que estoy para que no o sea no quiero que piensen mal de mí que estoy copiando cualquier cosa sino que pues la verdad se me hizo una buena idea aquí como ustedes ven este yo estoy utilizando este pincelito este pincel yo ya lo tenía de bastante tiempo y lo compré en parisina me parece y estoy ocupando esas este como tipo confeti o papelito este es de una fiesta que yo tenía ese papelito ahí guardadito entonces pues lo decidí poner ya ustedes estarán viendo que es lo que hice y espero que les guste aquí como ustedes ven mis hermosas yo estoy poniendo mi acrílico cristal este en toda la uña no quiero que quede muy gruesa solamente voy a estar poniendo una pequeña perlita la verdad es que este pincel me ayudó un poco pero ya al final ustedes estarán viendo cómo quedó este este pincel ya que pues no son como los que tenemos normalmente estos pinceles son diferentes entonces aquí como ustedes ven yo estoy ocupando el papelito que les enseña al principio de mi vídeo este papelito la verdad es que no no se me despintó ni nada yo pensé que se me iba a despintar y yo antes de que se secara mi acrílico yo lo estuve pegando con el acrílico entonces aquí como ustedes ven yo lo estoy presionando para que se quede pegado también estoy utilizando este diamantina esta diamantina la verdad es que cuando yo la estaba aplicando se veía que no no iba a brillar nada entonces este yo dije no pues se va a ver feo mi diseñito y ya después ya de haber aplicado mi mi diamantina voy a estar aquí aplicando este mi acrílico cristal de nuevo y ustedes están viendo que yo estoy tratando de poner un poco más este mojadito el acrílico para que se metiera muy bien adentro del papelito en donde no llegara a pegar y este y ya luego lime mis hermosas ya después de eso yo voy a estar ocupando pintura acrílica de las que les piden a los niños a la escuela yo esta yo la pedí regalada porque pues la verdad mi hermano y así pues ya ya no ocupa pinturas y aquí como ustedes ven yo batallé un poco en la pintura porque la pintura estaba muy aguada parecía agua entonces ahí como ustedes ven pues no se ve muy bien el color se ve muy transparente y yo yo decidí darle unas cuatro pasaditas pues para que agarrara perfectamente el color y como ustedes ven yo a la hora de aplicarlo se me expandía la pintura entonces me me costaba algo de de trabajo mis hermosas y pero pues la verdad es que al final ustedes van a ver el resultado y me van a estar diciendo si si les gustó o no ustedes pónganme en la calificación y este ya después de haber este pintado todo mi 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 mariposita mis hermosas yo estuve poniendo rellenando los piquitos de las alitas de las mariposas ahí como ustedes ven mis hermosas la verdad perdón por adelantarme algo pero es que yo el audio yo lo pongo ya después de haber grabado el vídeo entonces es por eso de que si me adelanto un poquito no se vayan a enojar mis hermosas aquí como ustedes están viendo ya estoy haciendo los cuernitos de de mi mariposita sus antenitas y ya posteriormente como les digo ahí voy a estar rellenando los picos de la de la mariposita los voy a estar rellenando totalmente en negro muy bien yo di unas dos capitas igual para ser exactas ya que como les repito mi pintura parecía agua entonces este pues si si es muy difícil trabajar mis hermosas ahí ustedes ya ven que yo ya se ve más remorcado y todo ya después decidí ponerle unos pequeños puntitos en en color blanco para que mi este mi diseño resaltara un poquito más ya que solamente yo le iba a dejar así solamente con la pintura blanca pero ustedes ya van a estar viendo lo que también le quise poner un poquito más de color a mi mariposita y la verdad es chicas es de que me gustó mucho el resultado el pincel con el que yo estoy haciendo los puntitos y delineé toda mi a mi mariposa igual ese pincel ya tenía bastante que yo lo compré en parisina aquí como ustedes ven ya después de haber acabado los puntitos blancos voy a estar ocupando estos plumones chinos que yo estuve ocupando ya en el vídeo hace unos vídeos anteriores y voy a estar poniendo tantito monómero en mi en mi pincel y voy a estar este poniendo mis plumones aquí solamente iba a ocupar dos pero decidí meterle el amarillo es amarillo azul y rosa los que le voy a estar poniendo y ya después voy a estar ocupando mi monómero y los voy a tratar de juntar los colores para que no se vean esas líneas así como ahorita ustedes lo van a ver ya después de acabar esto solamente es muy poquito monómero mis hermosas no van a ocupar mucho solamente es lo que les agarre su pincel aquí yo lo que les estoy mostrando es del pincel como quedó todo duro lleno de acrílico no mis chicas la verdad es que si me dejó trabajar bien pero pues ya al final yo pensé que no le había quedado nada y pues resultó que le quedó un buen de acrílico pero aquí como ustedes están viendo mis hermosas espero que les haya gustado este vídeo y no se me vayan a enojar porque pues hice el videíto ya que a mí no me nominaron ni nada solamente me retaron en un grupo de facebook y aquí les estoy poniendo ya mi brillo finalizador y metí a curar a lámpara mis hermosas bueno mis hermosas yo aquí ya las dejo y espero que les haya gustado este videíto y las invito a suscribirse y a darle like y activar la campanita de notificaciones bye chicas